hola estimados amigos como están espero que estén muy bien bueno en este vídeo vamos a ver rápidamente vamos a grabar de este disco una canción que es edición especial de este disco de super audio con mi ayuda de mi reproductor de super audio lo va a reproducir en este preamplificador y se va a escuchar en todo aquí este el amplificador la casetera también va a grabar y así y todo ese audio recolectado lo vamos a colocar aquí en la computadora sí entonces este gracias a este tarjeta externa de audio vamos a extraer ese audio y se los voy a compartir y ustedes me dicen su experiencia por favor de los audífonos o en su mismo equipo de audio y usted así tal cual como lo va a recolectar así tal cual lo voy a subir y ustedes me dicen en qué calidad lo pudieron escuchar en su audio o en sus audífonos bueno pues nos dejen colocó el celular vamos a darlo de manera que ahí dejen pongo audio Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, pues dejen entonces, grabo el audio y ahorita voy con ustedes. Escuchen esa experiencia. 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 Escuchen esa experiencia.